De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino ¿Estamos viviendo en Cristo? Sí, pues. Es la única forma de vivir porque Él me ha dicho, yo soy la verdad y la vida y me dice, la verdad te hará libre Si yo vivo en la mentira, vivo encadenado y vivo desesperado, vivo siempre inquieto Si vivo en la verdad, vivo libre porque el Señor me hizo libre, hermano, hermano querido y el mundo a través de todas estas cosas me tiene atado ¿A qué estamos atados? Al temer, al poder, el egoísmo, la violencia Así nos tiene atado Y respondemos violencia con más violencia y más violencia Y no somos capaces de parar Hermanos queridos, cuando haya una discusión se necesitan dos personas para discutir, para pelear Si alguien quiere venir a pelear aquí contigo Y si tú no quieres Para los chismes, se necesitan el que habla y el que escucha Y tú y yo, ¿cuántas veces? Escuchamos lo que nos dicen Y qué más, y qué más Y la pobre persona fuera del chisme que está diciendo que a lo mejor no es ni verdad para sentirse, oh, y empieza a inventar cosas ¿Quién es culpable, hermano, hermano querido? Es más culpable el que escucha Porque le está dando oportunidad a esa persona que lo siga haciendo Pero si nadie la escucha No va a tener dónde ir su chisme y se va a tener en cuenta que no es bueno porque nadie la escucha A lo mejor A lo mejor Así en tu sencillez En tu verdad Hermano Es lo único que nos da Esa felicidad completa Y esta felicidad completa Viene aquí Donde realmente me dice Ahí está Yo sabía que iban a caer Sabía que eran débiles Por eso dejó mi palabra Dejó mi enseñanza No nos dejó botado Así que hermanitos queridos Vamos a ver Hoy día el Espíritu Santo ¿Qué me va a estar diciendo? Y venimos acá Seguimos en Gálatas Gálatas 6 6 Y como subtítulo Estábamos viendo Las dificultades y contrastes Del ministerio apostólico Tú y yo Vamos a encontrar dificultades Y de repente Mucha gloria Pero también muchas dificultades Entonces tenemos que tenerlo claro Y mira lo que nos dice la palabra Actuamos con corazón limpio Con conocimiento de las cosas de Dios Con paciencia Con bondad Consolados por el Espíritu Santo Con amor sincero Apoyados en la palabra de verdad Y en la fuerza de Dios Y en todo momento Atacamos Y nos defendemos con las armas Que nos proporciona Su fuerza salvadora Palabra del Señor Actuamos con corazón limpio Eso es lo que quiere el Señor Que actúes como eres Con el corazón limpio Y qué significa eso Con paciencia Con bondad Y consolando Con el Espíritu Santo Que tengan paciencia Tú quieres que te tengan paciencia A ti Cuando te equivocas Sí Bueno y por qué no tienes paciencia Con el otro Ya eso es lo que el Señor Nos está dando Y que nos defendamos Dice Con las armas poderosas Que nos proporciona Su fuerza salvadora No las armas No la violencia No la pistola No el palo No la bomba No piedra No Que la paz De coiberse De respeto Abrando En las armas Esa es lo que digo Satanás Desesperado Muela Así que hermano Hermano querido vamos a buscar estas armas que son las que nos van a ayudar a triunfar en los momentos de dificultades que vamos a tener hoy y siempre la oración y el amor del Señor a donde ir ni siquiera en quien creer no sabía no sabía que hacer no sabía que existía un Dios a quien amar no sabía que existía un Dios en quien confiar mas al fin yo encontré un amigo en quien creer es Jesús amigo fiel junto a Él junto a Él eternamente viviré no sabía que existía un Dios a quien a quien no sabía que existía un Dios en quien confiar no sabía que existía que existía un Dios en quien confiar no sabía no sabía no sabía que existía un Dios en quien confiar en quien confiar en quien confiar en quien confiar no sabía no sabía no sabía que existía un Dios en quien confiar en quien confiar en quien confiar este el withdrawn